Es demasiado riesgo No me queda de otra Darik Darik se bueno y muérete Por favor Darik que te mueras por dios No Porque no te mueres No lo puedo cargar Me estas diciendo gorda Chava diablo No Me estas diciendo gorda Ya que haces sueltame Sueltame Pinche pegachento Quítate a la verga Verga No Ay eres un idiota Nos mataste pendejo No 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 Sobrevivo Sobrevivo Dejenme ir Sueltame pendejo Ah no Sobrevivo 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 Sobrevivo